Muy buenos días pues en este momento nos encontramos en la colonia Vistabella la verdad es que me ven un poco sudado pero es que ya tenemos rato aquí en el carro cerré las ventanas, vamos a pasar a grabar aquí con el señor José Luis yo ya lo conozco de tiempo, es un señor que trabaja en la carpintería nada más que pues ahorita se la está viendo difícil vean ustedes la situación que está pasando y como les digo ya depende de que ustedes vean la situación si quieren apoyar a alguna persona del canal o en este caso en particular pues pueden llamar al número que es 44 37 29 93 35 y directamente se comunican conmigo el día de hoy pues viene mi carnal bebé que está sufriendo de calor, acá viene mi mamá yo no, yo estoy bien, para mí está bien si, no, ya tenemos rato aquí en cerros en el carro bueno este también quería mandar un saludo para la familia la familia Ortega Olivares que nunca se pierden nuestros videos muchísimas gracias por ver los videos, por comentar, por suscribirse, por dejar like muchísimas gracias por todo eso a todas las personas es obvio que no se le puede mandarme saludos a todas las personas en especial pero pues ya saben, ahí pueden dejar en los comentarios si quieren que les mandemos un saludo de todos mis mamá de ahí lo saca y ya después este, los estaremos mencionando muchísimas gracias por eso nos vemos en, nos vemos este, vamos a pasar con el señor José Luis para que vean su situación, ahorita nos vemos bueno, para las personas que no que no saben aquí vivimos antes de nosotros en esta casa sí, en la puerta de café pero no estaba así obviamente ya la arreglaron pero ya tiene muchísimo tiempo ya buenas tardes señor José Luis sí, buenas tardes buenas tardes le voy a poner un le van a poner un micrófono para que se buche su voz ok así quisiera que a ver si me podían ayudar con una lámina de de sí, de de cartón de cartón ok usted se dedica a la carpintería no? sí o se dedicaba me dedico a la carpintería ajá pero ahorita trabajo poco sí porque pues a veces estoy malo de la presión a veces del azúcar también que se me sube sí y ya trabajo muy poco por eso no he podido este ¿cómo se llama? pues progresar así como quien dice sí nos podría mostrar un poco sí cuál es la parte donde está afectado sí bueno de aquí alcanzamos a ver un poco pero si nos puede mostrar un poco de acá sí sí, pásale sí, pásale sí, como puede ver aquí este la parte afectada es esta ajá esto de esta parte verdad? sí ahí le ha ido tapando como puede verdad? sí le ha ido como parchando con láminas de una y de otra ajá ahí como voy pudiendo y y sí pues aquí está afectado ahí sí ahí se moja y por ahí no alcanzó la lámina acá también se mojaba y ya le he ido poniendo así pedazos de otras láminas sí usted aquí vive con su esposa? sí sí tiene una hija no? sí una hija sí o sea de hecho este yo ya lo comenté este nosotros vivíamos antes ya que vivíamos aquí sí con mis abuelitos y mi mamá sí nada más que pues ellos vendieron y se fueron a otro lugar pero sí o sea yo ya tengo tiempo conociéndolo sí sí de hecho mi tío le encargaba trabajos antes sí de carpintería ahorita dice que no le ha caído mucho trabajo no no me ha caído mucho trabajo sí qué edad tiene usted? yo tengo 61 años 61 61 no pues todavía no aplica verdad para el apoyo de los 65 y más no no y de hecho este ahorita hago artesanías como esta que son este es como una cruz así es una cruz y ya no más la ensamblo y la de hecho su chapopote de hecho su cómo se llama su pues pintura y ya la vendo la voy a la las ofrezco por ahí a quien me la compre pues ya así a algún artesano que le ponga un cristo aquí es lo que me dedico ahorita hacer de estas cruces de estas y cosas chiquitas porque no no me ha caído cosas grandes que digamos como antes sí que le caían este para hacer ventanas sí para hacer una ventana o una fuerza así y ahí a donde sacaba más dinero y y ahorita pues ando con cosas chiquitas como esta puros trabajos pequeños puros trabajos pequeños sí o sea ya terminando esa cruz como en cuanto la vende usted pues depende del cliente por ejemplo si se la vende a uno que alguien que la va a a decorar así o a tallar pues me la paga más barata que vendese a un cliente directo entonces esta me la pagan más o menos como unos cincuenta pesos cuarenta o cincuenta pesos esto dependiendo pues del cliente si dependiendo del cliente si y y como no me caen muchas de esas pues ya voy sacando poquito al día voy al día sacando casi este su hija si está estudiando si mi hija está estudiando va aquí en la primaria si en la primaria de hecho aquí fue donde yo estudié en la Josefa si si está estudiando va a entrar a sexto va a entrar a sexto y si tiene útiles y todo porque ahorita me imagino que pasó de quinto a sexto y si tiene los útiles no no tiene no 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 yo sé que ahorita todavía no le dan la lista de útiles si no pero se va a ocupar o sea este pues ahí yo tengo unos útiles y tengo unas mochilas ah si este es niña verdad es niña si bueno este para más adelante le voy a traer este una mochila con útiles ah si para que se apoye también con ese tipo de gastos porque la verdad es que pues con el uniforme no sé si tenga que comprar un uniforme usted o algo así pues le va a servir a lo mejor el de quinto año porque está un poquito grandecito pero así le va a quedar pero para comprarlo si está difícil porque cuesta más de qué más de mil pesos por ahí si o sea lo entiendo porque yo he comprado el uniforme para para mi hijo el deportivo y el legal pero si sale caro si el deportivo cuesta como cuatrocientos o quinientos y el otro cuesta dos quinientos si casi son como mil y algo mil y tantos si los zapatos y y lo demás si le digo que los útiles si y lo para que se apoye un poco más adelante le voy a traer este útiles ah si escolares para para su hija para que si gracias se ayude con ese gasto porque una persona mandó útiles y y mochilas si gracias y ya más adelante paso y yo se los paso adelante si si porque de hecho hoy estamos este viendo que la inscripción va como van a correr que los doscientos pesos y ya estamos este viendo cómo le vamos a hacer es inscripciones y lo si lo útiles y la cuándo es la inscripción parece que el 25 el 25 de este mes por ahí más si porque entran como el 27 o el 26 algo así si en esos días entran más o menos entran como el 26 o el 27 si pero ya tenemos que ir viendo lo de los los gastos que se va a hacer eh útiles inscripciones y lo demás libretas todo lo que lapiceros este colores el juego geométrico y todo lo que nos pidan ahí pues hay que ver de dónde vamos a sacar si pues para irte para pues para el estudio a la niña si porque es muy importante si muy importante si es muy importante que tenga estudios porque se ocupa más adelante este pues lo dije en un yo lo dije en un video anterior que este la tecnología va avanzando mucho y los niños tienen que estar aprendiendo de todo porque pues este la tecnología nos va a ir superando si y todo eso tiene que ir este como actualizándose uno porque cada vez sale tecnología nueva y hay personas que se quedan muy atrás en eso de la tecnología si y hay que ir actualizándose si si de hecho este les piden muchas tareas por internet también ahorita si y hay que ir a no no nosotros vamos al ciber a o sea pagamos la o así decirlo una hora para que saque su tarea para que saque su tarea para que saque su tarea o lo que investigue lo que dejen de investigar y ya este ya pues ya es un costo también de uno que debe de darle para el internet tener y para las copias que le piden a veces si pues si y este si pues de hecho aquí no le queda muy lejos el internet o está aquí abajo si está aquí abajito ¿cuánto le cobran la hora? pues la hora cobran unos quince pesos quince pesos la hora si y si para que saque toda su tarea si para que saque la tarea y la si toda esta bueno o sea lo que tiene aquí de madera que son como recortes eso usted lo utiliza para seguir haciendo las cruces no? si si de hecho esta me la me la pasaron para que la compusiera ya me dijeron ya te la regalo este esta la voy a componer y a a tratar de de venderla para pues para completar lo de la semana si estoy este es una parte de una mesa una mesa de provenezal es parte le falta aquí la otra pieza aquí esta cuadrada si si de hecho esta la voy a arreglar para pues si para para sacarle algo algo de provecho si si en vez de que como ya le iban a echar la leña pues ya me la regalaron y pues así este así ando con consiguiendo pedacera como este de madera de madera así para aquí saco piezas también si si aprovecho si si aprovecho para sacar alguna cruz así o otra cosa que que salga de aquí y así ando ando consiguiendo pedazos pura pedacera ahorita porque la como la tabla ya está muy cara ahorita yo trabajo con pedazos así cortos y aquí es su cuarto si aquí es la cocina o es la cocina si y ahí también se le mete el agua o si también se le mete el agua o sea usted lo que más le interesa ahorita en el tiempo de aguas es esto la parte pues del del tejado o sea como como veo aquí tiene este como varios arreglos pero nada más es por como por tiempo no como por tiempo sí porque no o sea no es no es fijo no no es fijo porque tratar de aminorar pues las goteras sí pues ahí como en esa parte hay un agujero acá también está rota sí está rota acá también le va a hacer falta acá este aquí le puse un pedazo de ¿cómo se llama? de de este pedazo de un plástico que me regalaron sí un plástico de ahí este le voy a completando con así con parches si como se me está haciendo difícil yo lo he dicho de hecho este ha habido lluvias diario sí ha estado lloviendo muy fuerte sí y si la si tiene clavadas las láminas o así están puestas este si están clavadas si están clavadas unas y otras este lo más fija si sobrepuestas pero de hecho sí perdón de hecho me me subo cada cada dos meses a que a ver a hacer las tejeras o sea porque se mueven a veces las que no están clavadas o algunas las gatos las agujeran los gatos unas láminas porque como se suben mucho se pelean y pisan y las de cartón las agujeran y ahí le puedes o con sí o sea le comento eso sobre si están clavadas porque ha habido muchos vientos fuertes y o sea corre el riesgo de que se las lleve el aire y si están si están clavadas como traspaleadas ¿no? sí si están clavadas las de fibra de vidrio están clavadas ajá y las amarre también con con porque un vecino de ahí de donde vivimos ahorita este le toca casi diario estar acomodando sus láminas son láminas galvanizadas de esas de metal sí y nada más las las pone traspaleadas pero pues esas como están muy largas sí con el mismo viento se las huela sí pero nada más porque tienen el el pedazo grande no se las lleva por otra parte sí pero si le toca casi diario cuando llueve muy fuerte estarlas acomodando cada rato cierto por lo mismo de que pues no las clava sí o sea no las pone sobrepuestas por eso le comento de que sí es como riesgoso sí riesgoso no ellas sí están este las de la cocina están clavadas ajá y una de aquí pues sí también está unos dos clavos le metí así para y otras las amarré pero sí están clavadas sí nomás las que se agujeran son porque las de cartón así se agujeran muy feo sí pues tienen una durabilidad de tres años sí las láminas de cartón sí tres años como tres años a mí me han durado a veces como un año y medio un año es que hay por calibres algunas están más gruesas y otras están más delgaditas sí es que obviamente pues las delgaditas no duran tanto no no duran tanto es que dependiendo porque así como si dejan abiertas las fajillas o sea la madera la dejan muy abierta y ya ve que se cuelgan y ahí es donde se empiezan a agujerar o se empiezan a colgar y ya no sirve y se sumen y ahí es donde donde se empieza a agujerar se agujera se encharca el agua y luego cuando están blanditas los gatos la pisan y la sumen más fácil sí ¿usted cuántos años de experiencia tiene ya trabajando en la carpintería? pues ya tengo desde desde el 2000 como veinte a veinticuatro años veinticuatro años sí una sierra circular sí para cortar y y para hacer agujeros también es lo que tengo sí sí porque bueno yo lo comentaba por por si en dado caso alguna persona quiere mandarla a hacer un trabajo pues ya podemos este pues que se comuniquen aquí conmigo y ahí yo les pasaría su contacto porque ha habido personas que hubo problemillas ahí con una persona de que yo dejé su número pero en vez de tratar de apoyarla este le estaban mandando otro tipo de mensajes y pues no no se trata de eso a lo mejor si alguna persona este quiere su contacto pues que se dirija directamente conmigo sí y ahí yo le pasaría su contacto ah sí pero eso pues ya ahorita lo vemos ahorita me pasas su número sí ya este acabando el video sí bueno pues mire señor José Luis ahorita le vamos a entregar un apoyo sí que viene por parte de Servando García sí y Guadalupe Garfias le va a entregar mamá quinientos pesos ah sí sí gracias para que usted se apoye con con algo de gastos sí porque la verdad ahorita así como dice que está difícil la cuestión del trabajo de la carpintería sí aparte usted de la carpintería ¿a qué otra cosa se dedica? pues aparte de la o nada más es lo que trabaja la pura carpintería sí la trabajo la pura carpintería y y hago pues cosas chiquitas como cruces como repisas cruces como esta sí algunas repisas reparaciones de de puertas también da ponerle parches a las puertas este poner de ¿cómo se llama? mmm alguna silla que se ya ve que se a veces ¿cómo se llama? se se desarman las sillas a veces las pego ¿no? les pongo refuerzos sí las reparo sí porque hay hay sillas que cuando ya las menea un poquito ya se menea todo sí y luego hasta se puede caer uno cuando se asentarse ajá entonces también reparación de de mesa sí desde madera este también de pues barnizar también lo que es el barniz de pintura este pintura de ¿cómo? sellador, laca transparentes en tintas y pues nomás eso es lo que me dedico ahorita ok sí bueno pues mire ahorita le vamos a dejar ese ese apoyo son 500 pesos por parte de Servando García no sé si guste decirle algo ah este que muchas gracias por este apoyo que que le agradezco de todo corazón que pues me va a servir de mucho este este dinero va y que que Dios lo lo bendiga y que Dios le le dé este pues todo más fuerza a él y a su familia y muchas gracias por por este apoyo ok bueno pues más adelante yo estaría pasando aquí con usted señor José Luis es para traerle la mochila con útiles para sí para que se ayude un poco con eso de los gastos de los útiles para su hija sí y cualquier cosa de todos ya dejé el número al inicio de este video por si quieren mandarle algún apoyo y pues usted lo que más está pidiendo pues es la cuestión de lo del sí de lo del tejado verdad sí lo del tejado sí pues ahorita me imagino que se ha de ser difícil porque así con los huecos que tiene y sí pues si dice que se le moja sí se moja pues es muy difícil ahorita que está lloviendo todos los días sí sí y también el piso pues es como está de húmedo sí por lo mismo por lo que es que se moja que se le mete el agua se le mete el agua sí ajá ok bueno pues si alguna persona lo quiere apoyar pues yo estaría pasando aquí con usted más adelante sí ok bueno pues nos pasamos a retirar señor José Luis y cualquier cosa pues ya estaremos pasando más adelante así está bien sí muchas gracias sí adiós adiós adiós